Nenas, yo las amo, yo las adoro, yo intento ser sexy para ustedes, pero no me sale, la verdad es que no me sale porque no lo soy Así que, nada, lo único que quería decirles es que a pesar de que no soy nada sexy o atractiva como Ray, soy una persona bastante romántica Y pues básicamente, no estás escuchando, ¿verdad? ¡Ray, no estás escuchando! Ok, muy bien, el punto es de que tal vez no soy la más linda o atractiva Pero, soy bastante detallista cuando me lo propongo, no todo el tiempo, ¿verdad? A veces, por eso valórenme cuando soy detallista, cabronas Lo que estaba diciendo, yo soy una persona bastante... Lo que estaba diciendo, yo soy una persona bastante romántica, a veces, no todo el tiempo, porque a veces me aburro y como que digo, ¿y sabes qué? ¿Qué pasa? Ser romántico, que se me hagan un bicho Pero, estos últimos días, Ray y yo hemos estado trabajando como burras Y pues, como les explico, siento que nos merecemos como que un evento especial Porque se nos viene lo de Dave and Buster y eso va a ser bastante cansado, son 12 horas en vivo El punto es de que le tengo una sorpresa, le tengo una sorpresa a Ray Que tiene que ver con algo que nosotras queríamos hace mucho tiempo hacer y no se nos dio Ella no sabe lo que es, ella sabe que hay una sorpresa, se lo dije Es tonta, tampoco es la gran cosa Pero, se la voy a decir ya mismo, pero quería decirle eso a ustedes que como que le tengo alguito Un detallito mismo, un detallito, se van a enterarse ya mismito de cuál es el detallito Y ella no sabe, así que también se va a enterar, así que no se vayan, quería decirle eso De que estuve, tras que ayer estuve trabajando en lo de Dave and Buster En los últimos detalles y todo eso También estuve preparando esta pequeña sorpresa So, sí, gracias por su atención ¡Ray, ve! ¡No te puedo decir, sí, que es una jaña, jaña! Estaba hablando, una conversación seria, pero ya puedes volver, ya puedes acomodarte Tengo un regalo para ti Cierra los ojos que te lo quiero dar Es bastante especial Hola, te amo, mi amor, gracias por eso, te amo mucho, mucho, mucho ¿Sí? ¿Estás lista? Sí Mira, el regalo que te voy a dar, puedes tenerlo cerrado si quieres Es bastante genuino, es algo único que nadie, nadie cabrón nos va a tener Mira, quiere decir algo ¿Qué? Alondra, literalmente desde que yo llegué, está diciéndome, te tengo un regalo, te tengo un regalo Te tengo un regalo O sea, no, yo quiero decirle algo Cuando me estaba cortando el pelo, la llamé y le dije, la llamé para que me dijera si le gustaba mi pelo Quiero decir que fue bien seca conmigo, pero después me enví un mensaje Lo voy a leer, lo voy a leer ¿Por qué no lo puedo leer? Ah, sí, 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 ese sí, ese sí A ver Y me mando un mensaje que yo quedé, a mí me dio mucho miedo Mira, ponme el micrófono El punto es de que Raíz se cortó el pelo La realidad, yo soy sincera, no se te nota Un poquito sí Un poquito Más riso Sí, más riso El punto es O sea, se me nota o no, un poquito se me nota Y dice que te ves más hermosa El punto es de que Raíz me dice, tú eres tan seca Es que no me dijo nada, literalmente me dijo Mira, aquí está Eso nunca se va a ver Eres tan seca Y yo vengo y le pono Le pono Pero te me pono Si lo puedes leer O no sé ¿Lo puedes leer? A ver Le pono Le pono Ay, Dios mío, no importa, está bien Le pones la conversación completa, no importa No ¿Por qué? No tiene nada más El menos esto El qué? El menos eso Sí, no, espérate Ahí, ahí, ahí está Un poquito para que se lo imaginen ¡No! ¡Este hijeputa! ¡Ya! ¡No! Que le mandé mi top No, fue un top Le mandé mis tetas, chica Eres tan seca ¿Por qué? ¿Segura? De pegarle por ahí Sí, o de palma Una de dos Ninguna Te lo digo En la cara y sin miedo Y con demostración, ¿entiendes? Ah, bueno ¡Cant! ¡Ya! ¡No enseñé a la voz! ¡Pero qué amor! ¡A no, pero tú no lo dices Que no quieres Si te suena picheas ¡Claro que no! ¡A no, usuario! ¡Te amo vos! ¡Se muere desde España ¡Corazón rojo! ¡Dios mío! ¡Obre, eso te amo! ¡Te 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 amo! ¡Panamá es la cabrona casa! ¡Carajo! ¡Mira el regalo! ¡Dale! ¡El regalo! Dale, dale, dale La aprendemos ya mismo, chica Mira, el punto es De que te tengo un regalito Y es bastante genuino Es algo que nadie consigue En ninguna parte del mundo Que solamente lo tengo yo Solamente lo tengo yo para ti ¡Ay, tengo que la plata! Así que... ¿Estás listo para que te lo des? Lo tengo aquí físicamente ¿Físicamente? Sí ¿Está lista? ¿Puedes cerrar? Es... Pon las manos así ¡Ay, no! Así No, no, no Ponla así Una mano Cerradita Así Como que así Es una rata, te imaginas No mentiras Es algo bastante genuino No, no abra el ojo No Lo estoy enseñando Es algo bastante genuino Es algo que no se consigue Es algo Dios mío ¿Qué te puedo decir? Es algo que lleva mucho tiempo aquí ¿Aquí? Sí, lleva mucho tiempo aquí No te habías dado de cuenta A ver ¿Estás lista? Lleva mucho tiempo aquí Y se nota ¿Ya? Ay, Alondra ¿Qué? ¡Ese puta! ¡Puedo ver los ojos! ¿Qué? ¡Alondra, ya! El malo de un mojón de coquitos Coquitos Pero si lo viste ahorita Pero si estabas con él allí Pero no le he prestado atención ¿No le has prestado atención? ¡Aaah! 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 ¡Perdón! Y yo me jodí el brazo ¡Perdón! ¡Aaah! 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 ¡Me puedo desquitar! ¡Te di como en los años 18! ¡Y no he prestado atención! ¡No! ¡No! ¡Aaah! Dale, desquítate ¡Aaah! ¿Necesario? ¿Te naces? Ok, perfecto Me encanta Me nace pero yo soy una persona que se controla ¡Aaah! 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 Mamita Xutilim ¡Chato! ¡He podido prestar atención esta semana porque hemos estado muy ocupadas! ¡Mani, Sani! ¡Chichi, se abrazó! ¿Qué dices? ¡Chichi, se abrazó! ¡Chichi! ¡Chichi, se abrazó! ¿Qué dices? ¡Chichi, se abrazó! ¿No eres? ¡Gracias! ¡No me jodí se me! ¡No, no, no, no! ¡Chichi, se abrazó! ¡No me jodí se me! ¡No me jodí se me! ¡No! ¡Es que, Necha! ¡Yo que no sé a ley! ¡Elejica es sorzoto! ¡No te leete! ¡Ajo no lloro! ¡Yo a soprate! ¡Para sozo! ¡No te leíos! ¡No te leíos! ¡Hermana! ¿Estás lista para el regalo? ¡Sí! ¡Es que! ¡Ay, Dios! ¡Mira, te juro! ¡Mira! ¡Ok! Necesito que te tape el ojo un momento Ahora sí te voy a dar el verdadero regalo ¡Tengo que poner las manos! No, 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 tranquila No tienes que poner nada Es algo que no está aquí El regalo no es algo que esté aquí físicamente Pero puede agarrar el micrófono Si quieres, mamá ¿Y lo que se puede poner aquí? Me voy a ver las tetas Un segundito, bebé Un segundito Tengo miedo, chas Toda la tarde Alondra me dice que me tiene una sorpresa Y no me ha querido decirle He dicho que me diga Y no me ha dicho Y eso es muy raro Porque Alondra Siempre, casi siempre me dice sorpresas Siempre O casi siempre Y me la sape Sin yo preguntarle Porque ella es así Ella es bien zapa Tengo mucho miedo ¿Qué puede llegar a ser? No es un humano La sorpresa Es algo estúpido Es algo que todo el mundo Lo puede conseguir ¡Robles! La gente es Robles ¡Robles! Ojalá No, ojalá, chicas No estuviera tan tranquila Si la sorpresa fuera Robles Es algo tonto Es algo tonto Es algo tonto Pero que necesitamos Ok Eh... No, hombre Ah, sí ¿Qué más? Va hablando ahí No abra los ojos, cabrón No, voy a abrir los ojos Esto es lo que está diciendo la gente Es que Durante toda la tarde Me ha dicho que tiene una sorpresa Una sorpresa Una sorpresa Una sorpresa Y no me quiere decir Y quiero que me diga Porque no Al otro lado Tengo 13 sorpresas para mí Siempre termina sapeándome las todas O la mayoría Yo espero que salgo bien No abran los ojos Se quedó sin carga la puta cámara Porque a alguien no le cambió batería Cabrón, pues yo no tengo culpa Yo se la cambié Ajá Ajá Ah, pues no sé Yo se la cambié Chat, no sé que no nos ven Tengo los ojos cerrados todavía No veo nada No lo siento Pero tengo miedo Mira, yo que Chat, yo sé que no los voy a poder leer Pero igualmente quiero que comenten ¿Ustedes son de las personas que prefieren regalar? ¿O que les regalen? Yo soy de las personas que prefiero regalar Porque los regalos me ponen nerviosa Cuando me dicen Te tengo una sorpresa Te tengo una sorpresa Te tengo una sorpresa Me ponen en ansiedad Y con miedo De que puede llegar a ser De saber De que llegue ya la hora de saber Estoy buscando, dame un segundo Tengo mucho miedo Alondra, dale Espérate que estoy buscando Dale una puta hora Dios mío Ok No abras los ojos Hasta que yo te diga Ok Básicamente La sorpresa No es una persona No es un humano Es algo para ti y para mí Ok Algo para ti y para mí No es algo No es un juguete No es algo electrónico No es una persona No es un saludo Ok So El punto es De que Es algo que queríamos hacer hace tiempo Y que yo siento que necesitamos Tanto tú como yo Porque hemos trabajado un montón Tú esta semana Trabajaste un montón Yo tal vez no hice tantos directos Pero Trabajo Pero fuera de cámara Estuve trabajando un montón de cosas Que próximamente se enterarán So Esto es el domingo Ok Nos tenemos que levantar temprano Ok Ok Porque Vamos a ir Para No abras los ojos ¡Al putero! Vamos a ir para el putero No mentira Vamos a ir para este lugar Mirarles los ojos ¡Qué rico! ¡Es un facial! No se ve todo Pero es un spa En el spa En la concha En el hotel más caro de Puerto de Janeiro ¡Oh my God! Pero Yo llamé hoy Y el que estaba disponible ¿Cómo te digo esto? El que no es un facial Es del cuerpo Lo que pasa es que a ella le hicieron un facial Ajá El punto es que ¿Tú has visto Big Mama? Que le ponen unas piedras calientes Ese era el que estaba disponible Que es el de las piedras calientes Es un masaje costumizable Puede ser duro Como puede ser lento Tú eliges ahí Pero Nos vamos a poner las piedras calientes ¿Hay jacuzzi? No sé mucho El punto es Que es una hora Son con las piedras calientes ¿Y eso es rico? No sé si es rico Gente que ya se ha hecho el masaje ¿Me pueden decir si eso se siente top o no? También te iba a decir Que me preguntaron Que si preferíamos un género Como que nos hiciera masaje Y yo le dije Yo dije que mujeres Porque no son hombres raros O sea normal Pero prefiero una mujer Y pues Te elegí mujer a ti Y me elegí mujer a mi En el mismo cuarto Bendichisito ¿Te gustó de verdad O estás actuando? Sí, te lo juro Estamos pa' la concha Vamos pa' la espada de la concha Un masaje El domingo El domingo Nos vamos a hacer un masaje Me dijeron que sirve Para el dolor de músculos Para el dolor de todo eso No sé si te duele Alguna parte de tu cuerpo Aquí ¿En dónde? A mí me duele acá Y aquí también Y aquí también Siento que es algo Que nos merecemos Es una estupidez ¿Vieron? Pero no es algo tan guau Pero me encanta Hermana Yo creo que tú me digas Cuánto salió cada masaje Puñeta ¿Cuánto? Una hora Una hora Coño, la concha Dime Dime Pero si yo te voy a decir ¿500? No ¿400? No, no Más barato Mucho más barato ¿300? No, mucho más barato ¿200? No, mucho más barato ¿100? 165 por persona Hermana, pues a mí Yo te voy a decir algo ¿Qué? Una vez yo te iba a reservar Un masaje aquí mismo Por este lado Y a mí me iba a cobrar ¿200 pesos? Nena, a mí me iban a robar Ese beso fue un robo Suerte que yo cancelé Porque esa gente me iba a robar Sinceramente Yo busqué masajes En Puerto Rico Hermana, yo busqué masajes Yo busqué spa en Puerto Rico Y ese fue el primero Que me salió So, asumo que es bueno Porque para las personas Que no saben O no son de Puerto Rico La concha Sí, se llama la concha Eh, se llama la concha ¿Qué? Literalmente se llama la concha Angie lo vio Y le tiró una foto Al nombre El punto es que ese hotel Yo creo que es uno De los más caros de Puerto Rico Y pues asumo Que puñeta Si es caro Es porque es bueno So, ajá El punto es ese ¿De qué? ¿Te gustó o no te gustó? ¡Me encantó! El domingo A la una de la tarde Pero hay que estar allí A las dos y media So, nos vamos a anual Nos vamos a poner unas batitas Hay que podarnos ¿Qué? Yo estoy podadita Yo también De acá no sé ¿Qué? De chequeate a ver Hay que podarse Hay que podarse O, o, o Chica, una pregunta ¿Hay que podarse? ¿Por qué vas a podarse? ¿Qué puta vas a podarse, chica? Free pelo Yo estoy podadita en todos lados Pero de aquí a allá De aquí al domingo Hermana, creció la selva De aquí al domingo, hermana Hermana, de aquí al domingo ¿Sabes qué? De aquí al domingo Va a parecer que te puse polvo de hueso ¿Qué? Ese es chiste, ¿no? No era un chiste Era un fat ¿Y cómo tú sabes eso? Porque a veces cuando me abra Se siente incua ¿Te gustó? Sé que es una estupidez Y, puñata, tampoco es tu cumpleaños No Me nació Lo necesitamos Nos lo merecemos Creo yo Oye, para empezar Dave and Buster Con pie derecho Con pie derecho Ahora viene y nos jodes más Ahora viene hermana Y salimos de cien ruedas Ahora viene hermana Y nos dislocan una pierna No, pero Con un dolor de espalda cabrón Pero te lo juro que me gustó ¿Te gustó? Me encantó ¿Me lo juras? Te lo juro De verdad Te lo juro Me gustó No, te lo juro Me esperaba de todo menos que fuera eso ¿Sabes qué? Pensé que era un regalo Sentí que me voy a dar un regalo hoy Y tenía que usar algo el domingo O algo así No Es un spa El domingo Temprano O sea que no te gusta levantarte temprano No, pero me voy a levantar para un spa Sí Para dormir otra vez Es ir real Y mi prima ha ido a spa Y dice que sales relajadísima Sales relajadísima Así que Sales bien relajada Sales con el cuerpo así ¿Saben algo? Me siento mal Me siento mal Me siento mal Porque Me siento mal por dos cosas La primera Porque ella siempre había querido un spa Y yo la iba a llevar un día Me acuerdo Y nunca la llevé Porque No, no sé por qué Pero se canceló Ah, porque no tenía dinero Y yo me acuerdo que árabe Árabe, tú estás en el chat, hijo de puta Él me tuvo que dar la mitad de los chavos Hermano, eso nunca sucedió Eso nunca pasó Pero en el chat Yo quiero decirles algo No me acercar a ustedes, chicas Yo quiero decirles algo Alondra Hablando de Alondra Lleva unos días Rara Todo esto Esto dentro No sean zapas De puta Yo espero que no sean zapas Cabrona Ella lleva unos días Como raras Como Como Es que no sé No sé cómo explicarlo Lleva Como Como tú le dices Cuando una persona está muy Es que se Como mondá Aquí en Puerto Rico se le dice mondá Básicamente yo como que Alondra siempre se está riendo Y como que Yo la mire y se me queda riendo O sea, yo le digo algo Y se queda así Así Literal O sea, no estamos hablando Cuando nos estamos hablando de cualquier cosa Se me queda así Está como Aquí en Puerto Rico cuando pasa eso Se le dice mondá Como que se mondá Te dicen ahí Estás mondá ¿Qué te pasa? Que estás mondá Estás así como mondá Pues eso básicamente Yo quiero La sentí salir del Yo quiero hacer algo chat Y yo quiero proponerles algo a ustedes A yo Yo espero que ya no me mate Yo espero que ya no me mate Les quiero proponer algo chat Que yo sé que ustedes Yo creo que van a poder querer ¿Qué les parece? Digan que sí Digan que sí Comenten si chat Digan que sí ya Por favor Aunque yo sé que ustedes pueden decir que sí Pero digan si Comenten si chat Comenten si Muy bien Muy bien Si No El que dijo no cagate en tu madre Si Si Yo propongo Hacer miradas con ella A ver que sucede con ella Yo propongo hacer miradas con ella Como que por una mente Y hacer como que miradas Pero ustedes tienen que decir Que ustedes O sea Ustedes pidanlo en el chat Pídanlo Para que se oye Nena que tú vas a hablar Nena hablando a la gente Que una vez yo te quería regalar un spa Y yo era pobre Y ahora me tuvo que dar la mitad De los chavos ¿Qué carajo pasó con eso? Yo lo tuve que gancer Porque íbamos a hacer otra cosa Me acuerdo ¿Y te lo tuve dinero? No porque no Yo no pagué Ellos me reservaron Nosotros estamos planificando Lo del spa hace como un año Es muy lamentable Es muy triste Lo que estaba diciendo Es que ahora me voy a estudiar la mitad De los chavos Es que éramos pobres Es que genuinamente chat Mira eso fue el año pasado Para que sepan Esto fue en octubre De mi cumpleaños Eso fue el 30 de octubre del 2023 O sea El año pasado chat Eso baja Yo soy una gente que me siento mal Porque tú me lo llevas pidiendo Y yo nunca te lo di Y ahora tú me lo vas a explicar a mí ¿Tocó? Si la montaña no va a más Vamos a la montaña ¿Me entiendes? Ay pero me siento mal Eso no es nada bebé Después te lo cobro ¿Qué? ¿Qué? Me va bien Si no dices nada Es que no lo sentiste acostumbrada Ayer te vi en Ometeve Te vi ¿Viste el stream completo? Si No vi clips Bien serdona yo Vi clips ¿Y qué sentiste? Pues me dio miedo Cuando te enseñaron el pito Medio asquito Porque estaba como mongo Como de hermano Parecía de puberto el pito También Me reí con lo de la señora ¿Qué señora? Con la sugar mami Mami Esa fue la única mujer que me salió De verdad La única ¿Y por qué esto busca? No entiendo Contenido Mira Mírame a los ojos ¿Qué? Aunque yo Tengo un sugar daddy No me voy a ir de otro lado Yo lo sé Vamos juntas Es que yo no sé Te saco de aquí ¿Ok? Hermana Nos vamos Es que tú tienes dos hijos conmigo No te puedes ir así de fácil No me voy con tu hijo ¿Y ya? ¿Qué? Tú te la custodia Claro que no Acho Tú te vas con mis dos hijos Yo me compro otro hijo Yo me compro otro hijo Hermana Yo me lo compro Mentira Mando a buscar a mi hijo Mando a buscar a mi hijo ¿Quién? Hermana Yo contrato a la policía Para que se lo lleven Secuestrado ¿Qué? Pero ayer pasaron muchas cosas en home chica No quiero ni enterarme Hermana Yo vi el de la señora y me reí Pero fue como que Mira Le enseñamos a la gente lo que hay en la caja ¿Ah? ¿En esa caja de allá? No Pero por qué están comentando tanto esas palabras Lo de las miradas O sea Miradas, 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 miradas Bueno, porque algo quieren Y porque tú te ríes Yo no me estoy riendo ¿Tienes que estás riendo? Yo no me estoy riendo No Ajá Bueno, no me río porque tú te ríes No preguntes a mí Yo no sé Pregúntales a ella Yo me pregunto a mí como si supiera Pregúntales a ella A mí no me pregunten Está potente eso Pero pregúntale Que les pregunte qué Preguntando a él Bueno, porque lo quieren, obviamente Están diciéndolo ¿Qué carajo me preguntas a mí? Bueno, porque yo no estaba acá Eso yo no lo decido Eso lo deciden No me apoyito Es que yo no puedo, bebé Yo estoy como que no sé ¿Qué? ¿Qué yo me voy a apoyito? ¿Yo? Sí Chica, ¿y los otros, Ray? Allá, encima de la cama Chica Díganme una Una mierda, chat Díganme una mierda Mira, ellos están diciéndole otro número Ray, ¿qué carajo? ¿Cuál es el lenguaje que ustedes estén hablando? Ok Mírame a los ojos Ven acá rápido Ven acá No, te voy a explicar el todo Ven acá Ven Ven No se te ve nada Sí, eso es nada Estamos acá en familia Ven acá No, tampoco para eso Ven Tienes un moco ahí ¿Dónde? Nada Ven Te amo, bebé No Cari Ciérrate esa mierda que se te ve bien grande Déjalo, un trazo porita Ya Ya Ok Ven acá Siéntate Mírame a los ojos Ay, no, nena, pero ¿qué lees? ¿Qué pasa? Ajá Ok Básicamente Mientras tú estabas en el baño Ajá ¿Cómo reaccionabas? Nueve meses ya no era la Sam ¿Qué? Ajá Mira, yo les quiero decir algo, Cerdona Dejen de estar diciendo que si es rica, que si es lo otro Yo soy detallista Que le voy a quedar La Sam La Sam Ya te está pidiendo algo Mira las coñuelas Ya te lo entendí ¿A quién puse? ¿Qué? El baño está tirada Escúchame Aquí la linda eres tú Ella Mi amor Ay, no, se me queda el listo El punto es Yo no prendo las alentas porque estas cabrón empiezan a joder Ajá El punto es de que ellas me pidieron algo Y yo les dije a ellas que yo soy una mujer Que también tiene que, pues, velar con las decisiones de la otra persona Ajá Y ¿Segura? Ajá 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 Y, pues, les dije a ellas que comentaran eso Y, pues, les dije que, pues, 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 era una meta ellas mismas Y ellas me dijeron una meta Y, pues, pues, dije que si ponen una meta, pues, entonces podemos hacer miradas Porque ellas lo están pidiendo ¿Esto fue idea tuya? No fue mi idea, porque piensas que es mi idea Porque te conozco No fue mi idea ¡Chat! Están diciendo que sí No, están diciendo que no No fue mi idea, fue mi idea de ellas De hecho, ya estaban comentándolo antes de que te fueras para el baño Mira, no, 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 no Bueno, si ahora me lo dice Una mosca Si ahora me lo dice, le creo que ese es mi nene Ahora me está diciendo que no Mira, ¿cómo crees eso de ellas? Dijo Ara Y Cristofel dijo que no también Cristofel, que antes de cada hora te era una yale Tú ibas allá en Barrio Bre Mira, el punto es de que Y se completó la meta, no entiendo No, no la he puesto todavía Voy a poner meta Espétale Pero entre familia Entre tú y yo podemos escoger una meta Ay, no, por la tú Pero podemos escoger, tú y yo Es que no, te lo juro, ni veo cuánto Mira, ahora mismo hay 7,091 ¿7,091? Que la pongan ellas Esta es 7,300 7,200 Lo que tú quieras Pero, ¿quieres una meta potente o una meta así? ¿Cómo tú las notas de ellas? Las noto... Flojitas Flojitas ¿Cansaditas? Cansaditas Pues yo digo 200 7,200 A ver Yo no Tengo miedo Mira, profesor Mira, Lucas Llegó, Lucas Hace tiempo que Lucas no donaba ¡Mi hermana! Lucas, ¿dónde carajo tú estabas? ¿Castó de cabrón? ¿Tú estabas perdido, mi Lucas? Repórtate ahí en el chat ¿Qué? Es una meta muy mierda Pues pruébala ¿Sabes qué, bebé Sata? ¿Qué? Deja de ganchar No sé qué Me pone hasta 300 Son dos canciones Ella puñeta ¿Cuántas donó Abrila? Abrilana ¿Cuántas donó La cabrona? Ella donó un montón Ella donó como 100 Ay, Dios mío Tocan dos canciones, chicas Lo prometido es deuta Y ustedes saben Mira, se llegó y se superó ¡Se llegó y se superó! Alondra ¿Vamos? ¿Después le enseñó eso? Eso que espere Eso que espere Eso no es importante Eso no importa Ok, ahora la pregunta aquí es ¿Qué canción? La que... Una de The Weeknd ¿Votamos por Pillow Talk? Regúrate, son dos ¿Cuál es el primero? Hace una suavecita Todas son suavecitas Una... Ok, cuando digo suavecita Vamos a empezar suave Pues vamos a empezar con una The Weeknd Y después Pillow Talk, ¿no? Ah, vas a poner Pillow Talk Y cerdona Bueno, tú cuál tú quieres Escoger para... Necesitamos escoger una... Sí, Pillow Talk Les vas a dar dos grandes canciones Les vas a dar dos titanes ¿Tú quieres? Yo fluyo No, yo también quiero fluir contigo Quiero fluir por la tuya ¿Fluir por la mía? Sí Lo que tú quieras, en verdad Me da igual Vamos a poner Pillow Talk después Pero, chicas Pillow Talk es mi canción favorita A mí ninguna canción me pone Bellega, pero Pillow Talk sí A mí ninguna canción me pone mal Esa Mi canción me pone mal Y la nueva de The La Rose Que no la ha sacado todavía También me pone mal La que cantó en el stream O sea, no es que me pone mal Es que es cogible esa canción Es como para chingar Ay, no, hermana Pero si les dijiste eso Ahí se van a matar F*** TMC Es nena, tú sabes código F*** TMC Ah, no, 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 no La canción La canción dura mucho Dura siete minutos, pero ¿Siete minutos? Pero la paramos ¿Siete minutos? Hermana, eh The Weeknd hace canciones Para que la gente haga el amor Pregunta seria The Weeknd lo hace con esa intención Hermana, siete putos minutos Qué carajo Vamos a dejar esa Pero obviamente no la vamos a dejar completa Porque es muy larga Vale, en más de siete minutos Alguien coge En siete minutos Alguien coge y termina ¿Y cómo tú sabes eso? Porque lo he escuchado ¿De quién? De gente ¿De quién? De podcast de gente ¿Qué? ¿Cuál te va a contar? ¿Cuál te va a contar gente? No, a la otra Hermana Vamos a dejarla hasta En siete minutos Alguien hace que el delicioso rapidín Pero tres minutos Mira, yo no dije que yo Espérate, espérate, espérate Yo nunca dije que yo duro siete minutos ¿Duro siete minutos? Yo no duro siete minutos Yo no sé cuánto duro Media hora Son muchos Son muchos No sé Pero es que son muchos Lo justo Ok Sí ¿Tal dos horas ahí? No, nena Aburrido Creo ¿Chica cuánto ustedes duran? Chica, tienen dos años No les pregunte eso Pues no, eso no tiene nada que ver Eso es experimental con ellas mismas Con ellas mismas ¿Y tú cuánto duras? No sé, siete grandes horas Pues mira, depende Un part-time Mi hijo de puta Chica, depende Ajá ¿Quieres saber cuál fue mi récord? Quiero saber cuál fue tu récord ¿Cuál fue tu récord? Chica, mi récord fue una hora ¿Una? ¿Pero cómo una hora? Ajá, duré una hora ¿Pero de qué estamos hablando? No sé ¿De qué tú estás hablando? ¿Acompañado sola? ¿Y que te contestarás a esa situación? No sé No es lo mismo Yo no te tengo que contestar Pero si eso da miedo Achio, a Rey mira eso Mira a la gente Pues me dijiste que dije Oye, no es que yo fucking Ajá No es mi promedio Achio, yo creo que el récord Coge primero Se hace las uñas Antes de chingar Coge, se limpia las uñas Se baña Ya, pues todo eso ¡Cabrona, no! ¿La cabrona no se aburre? No ¿A la cabrona no le gusta estar ahí? ¿Tan, tan, tan? No voy No voy No voy No voy ¡Caloz! Achio, qué aburrido Te lo juro Qué canzón es eso ¿Y tú? ¿Cómo tú sabes? Digo yo Ajá Achio, porque imagínate Están dando falpado una hora Hay que darle soncito ¿Verdad? Achio, pero está muy oscurito Sí, bien Sube el brillo si quieres Dame acá ¿El brillo es esto? No, 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 no Hay que... Quita, quita Esa es esto por acá Ahí Escuché un portón Ay, Dios mío Escuché un portón Chicas, que no nos interrumpan Este suceso tan privado Chicas, escuché un portón Me van a llegar Escuché otra vez el portón Vienen por ahí Nada, nos van a llegar Nos van a casar Yo creo que papá Londra Va a estar haciendo miradas aquí atrás Con nosotros ¿Cómo estáis? Abuelo Londra No, nena Está ahí, estoy Bien, raro Mirando las miradas ¿Qué? Bueno, olvídate, vamos Ok ¿Vas a cerrar mi llave? Déjame chequear Verifica Ve, ve, ve Verifica, verifica, verifica Eso es como turbio Que alguien verifica así No, nena Eso es bien raro Ajá Eso está cerrado con llave Ya, voy a poner la canción Y me vas a escuchar su conversación Vuelvo y repito la canción Dura casi ocho minutos Ajá Dura ocho minutos Pero la vas a pausar Porque vamos a hacer otra Porque voy a poner Hermana, yo Este Siento que no se ve bien Da un break A ver, da un segundo Una hora, lo hice hoy Mucha información, reina Bebé, Dios mío Vale Mucha información, pero está bien ¿Ya? Sí, estoy ready ¿Miedo? No ¿Por qué? Porque miedo Fuck TMC era buena ¿Quieres poner Fuck TMC? No, obviamente no Cumplimos Es de The Weekend esa, ¿no? Les prometimos The Weekend Sin luz Ah, pues vamos a ponerla Estás cabrona Lo hago para que vean Y no quieren ver Cerdona, hijas de puta Ok Estamos ready Ajá Luz roja No tengo luz roja Oye, güey Este, lo voy a dejar solamente Tres minutos Porque la canción es muy larga Así que ahí tenemos la otra De pilotar también Tres minutos Pero a veces se pelean igual No sé, mamá Un bicho Gracias Acho, me siento bien bajita Acho, me siento que eres un monstruito Es que mira Déjame yo Me dijo monstruo La cabrona No te dije monstruo Porque me dijiste monstruo No te dije monstruo Me dijiste que parezco monstruito Dale Mírate, puta Espera Ah, qué me da risa Uy Pero mi No tengo un trole Te quiero tocar No te puedo tocar Ay, qué me da risa Ay, qué me da risa No sé nada Mira Vas a poner pilótalo todavía Sí Vas a buscarlo Ay, señor No, segura Sí, estoy segura Ok Ellos querían Ok No, pero te la escogimos tú y yo Igualmente Esa es mi canción ¿Qué quieres? Sí ¿Sí? ¿Segura? ¿O quieres buscar otra? Eh Voy a buscar otra si quieres Eh ¿Tú la quieres? No Yo quiero lo que sea contigo Sí, quiero esa ¿Segura? Sí, es que está de 13 Oh, fuck the end Sí, que me gusta Pero fuck the end Si es más Más español Como que no sé Más español Más español Es más pushy No, pero No, es diferente el vibe pues Pues pon esa ¿Segura? ¿Cuánto dura esa? Tres minutos también Ok, pues sí, sí Esa es mi canción Desde el 2016 Es mi canción No, no, no Pon esa Dale, ponla, ponla A ver si sí o sí Si no, pues tiro Ok, ven A yo ¿Qué? Es que me imagino el video La concha abriéndose ¿Tú no has visto el video musical? No Que la tipa abre las piernas Y sale una flor Y es bien bellaco el video Sí, pero no es una concha Y la letra de la canción ¿Tú has escuchado la letra de la canción? O sea, levantemos a los vecinos Ya, vamos a escuchar Y va a ver Que la cama es un paradise Y es un war song O sea, la cama es un lugar de paraíso Y Paradise So we'll be safe the neighbors Depends on the way you feel The night they know you feel Like we cannot behave Yeah The place in Instagram The day they know you feel In the better day Better day, better day Fucking in fighting on It's a paradise It's a me so awesome It's a paradise It's a me so awesome Paradise Ok, dale Ok Yo estoy puesta Yo creo que se notó lo puesta que estoy Uff Uff No Yo estoy más puesta que tú No, a mí no me jota Ponme el micrófono Ayer que día que no está bien mal Ponle la concha Para los pies Y vamos a empezar No qué ¿ halo? Oa Ñ neurologo No va a ser más Vídeo ¿Qué es eso? ¿Quieren ver algo? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Y me quedé así? 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 Vente, vamos así a la corra No puedo Siento que quedé corrida ¿Sabes lo que yo entendí? Siento que quedé corrida ¿Qué? Había hecho miedo Ya, Londra Chato, ¿te debes entenderon eso también? Yo entendí Siento que quedé corrida Bueno, chicas No, dame un segundo ¿Qué pasó? Bueno, chicas ¿Cómo uno continúa? ¿Cómo uno procede después de semejante? Creo que nunca en mi vida Vuelvo a hacer dos canciones ¿Ok? Chicas, creo que no vuelvo a hacer dos canciones Es mucho para mí Es muy intenso Son muchos sentimientos, obviamente Por más que no me crean Tienen que estar acá para vivirlo Es muy fuerte Es muy fuerte De verdad Es lo único que les puedo decir Pero nada Este ¿Qué les puedo decir, bebé? ¿Qué les puedo decir? Este No lo voy a hacer otra vez Ya Les complacimos Espero que no sean cerdas Hijas de puta Y digan No, tú dijiste tres canciones No, tú tienes que hacerlo otra vez Mira, mamá me ven el bicho Que yo nunca dije tercera canción Y dije, puta Voy a quitar esta dinámica Si son intensidad así La cagan ¿Y me quedas ahí? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan tiesa? ¿Por qué estaba tan tiesa? Ayuda Nena, ¿por qué estaba tan tiesa? Así que Nena, no Me quedé así Vamos a decir las cosas que tenemos en el movie night ¿Sabes qué es lo más triste? Que el movie night termina tarde Asus, tú estás bien pelúa, Ray Déjame ir subiendo No, no me quiero ir allá abajo ¿Qué? No, ¿qué? Mira, tenemos que enseñarles algo, chat Que es el movie night Y la película está top Y son las 12 Y tengo que preparar mi chilaquil, Ray Yo no quiero ver esta película Yo tampoco ¿Qué pasa? No puedo Este manifoneo para ahí No Ay, no puedo ¿Qué? ¿Qué pasa? Bueno, chicas ¡Gracias!